Voy a ser yoísta. Pero el otro día, hay cosas que te enseñan, ¿no? Cuando íbamos con Luis abrazado en la marcha, sintiendo la sangre de los 80, la epopeya, dijo Luis, la epopeya, sintiendo la lucha con el pueblo, que para mí la militancia es eso, abrazarse con la gente y avanzar. Y decía, qué pequeños que son los de Cambiemos, qué pequeños que son los radicales que quedaron, qué chiquititos que son, qué mínimos, qué indefenso. Por eso cuatro ladrones se los llevan por delante. Yo realmente creo que faltan pelotas. Y la verdad, creo que uno de los mejores momentos de mi vida lo pasé el sábado con Luis. Porque rememoré los 80 de Raúl. Y rememoré la lucha por mantener la democracia, por sostener las instituciones. Yo pensé que nunca más íbamos a estar del brazo en una marcha todos los argentinos juntos. Y yo creo que hay que volver a hacer marchas. Y hay que volver a gritarles. Y hay que volver a correrlos con la vaina. Porque la oposición es muy cagona. Son pendejos muy pelotudos que nunca sintieron el olor a transpiración de la gente. Nunca sintieron el aliento de la gente en la cara. Nunca sintieron cuando dieron un beso el olor a humedad de las camperitas de cuero. Nunca sintieron esas manos arrugadas de la vieja que te agarran y te dicen, ayudanos. No lo sintieron. Ellos están muy lejos de eso. Ellos tienen manos impecables, trajes impecables, corbatas impecables, zapatos impecables. Y hablan de la democracia como si fuera un gran parque de diversiones, cuando en realidad la democracia es el barro. Es el olor a querosén y abran metal de la gente que no tiene calefacción y te está pidiendo. Y son las pelotas recibirte un palazo en el lomo si es necesario, pero avanzar. Entonces, yo el sábado me di cuenta que ¿cuándo es que rememoras una situación? Cuando la situación murió. Yo creo que la democracia murió en los 80. Que esto es una maquinaria de poner y sacar gente para que se enriquezcan con la cosa pública. De hecho, a lo mismo que vos vas a votar, sabés que son truchos. Porque no tengamos duda en que conocemos las trapizondas de todos. Y sabemos que todos, hay muchos que van a ser candidatos a presidentes que son millonarios con el Estado. y te tenés que comer un sapo y poner a este porque este es peor. Pero yo, para mí, la democracia es otra cosa. La democracia es el himno nacional que cantamos con toda la gente. La democracia es la bandera larga esa que llevábamos entre todos. La democracia es el amor de todos con todos. porque no había nadie que te diga eh, bueno, éramos todos astillas a un mismo palo. Un palo que no le iba a pegar a nadie. Simplemente queríamos llegar a la Plaza de Mayo que era nuestra, que la ganamos nosotros. No es Bede Bonafini, eh. El pueblo argentino ganó la plaza. No es de Bede Bonafini, no se engañen. Ni de Carlotto, ni de Grabois. No, no, la Plaza de Mayo es del pueblo. Esto es el pueblo. Por eso cuando entramos a Plaza de Mayo y estaban los otros muchachos del movimiento el POP, el Piquetero, nos dejaron pasar porque ellos también son pobres y tienen olor a calentadores en la ropa y tienen transpiración en la cara y tienen las manos ajadas de pedir comida. Por eso mismo les digo muchachos que tiene que haber un cambio en la Argentina. Te juro, nunca en la vida me voy a dedicar a la política porque la detesto. Pero en un momento tenía ganas de decir viva la patria, vos va adelante y a la mierda con todo y encarguémonos de este país que todavía está todo por hacer y saquemos a los ladrones. ¿Qué tanta discusión? Veinte años discutiendo si la Kirchner es chorra o no es chorra, si Parril es un pelotudo o no es un pelotudo, si Moró es un traidor al radicalismo o no. ¿Qué tanta discusión? A la mierda con todo. No se discute. Cuando alguien no sirve, no sirve. Cuando alguien es chorro, es chorro. ¿Qué discutir? Si la juzgan, no la juzgan. Si es buena, es mala. A la mierda con todo. Tomemos este país que es nuestro. ¿Qué tenemos que estar escuchando las pelotudeces de Cristina Kirchner? A ver si se quiere postular de nuevo. Si ella la sabe, el pelotudo este del hijo hablando boludez y arriba un escenario. cuando las papas queman llamar a Cristina. Mentira, no te llamó nadie, hermano. No te llamó nadie. Se ponen solos porque no hay nadie que ponga los cojones arriba de la mesa y los meta en cana del forro del culo. Chorros, hijos de mil putas.